Pasajeros, hemos llegado hasta el Congreso de la República para conocer los requisitos que necesitas para pertenecer al Parlamento Joven 2018, así que acompáñame. ¿Quién no ha soñado de niño con ser presidente de su país? ¿O por un día hacer lo que día a día hacen nuestros padres de la patria? El Parlamento Joven es un programa de formación ciudadana dirigido a jóvenes de 18 a 25 años que tiene por objetivo que las y los jóvenes vivamos la experiencia y conozcamos cuál es la función del Congreso de la República y también cuál es la función de los congresistas. Ese sueño para muchos de nosotros no está tan lejos de la realidad pasajero, dado que el Congreso de la República cada año hace convocatorias mediante su página web para pertenecer al Parlamento Joven. Keiko, Daniel y Gustavo son jóvenes que apostaron por la política 100% y cada uno de ellos nos cuenta su experiencia. Soy del Parlamento Joven 2017, tuve la oportunidad de ser parte de la mesa directiva de la primera vicepresidencia y en realidad fue una experiencia enriquecedora, fue una experiencia increíble, ya que pudimos conocer cómo funciona el Congreso, pudimos vivir la experiencia de cómo ser congresistas, la simulación fue tal cual. Pero, ¿por qué escoger la política? Desde ya la política es muy importante porque el simple hecho de que nosotros queramos servir a nuestra comunidad, a nuestro país ya es hacer política, entonces es necesario que como jóvenes tomemos en cuenta de que nuestro país necesita de nosotros y que empecemos a formarnos desde ya y Parlamento Joven es el lugar ideal para empezar nuestra formación para poder hacernos cargo de nuestro país. Estos jóvenes con el tiempo y dedicación han aprendido a realizar proyectos de ley. Gustavo nos da más detalles. Luego de haber estado en este programa del Parlamento Joven, nosotros hemos, o venimos construyendo, mejor dicho, un proyecto de ley que pensamos presentar al Parlamento, ya sea a través de cualquiera de las tres modalidades que existen, que es una iniciativa ciudadana, a través de algún grupo parlamentario o a través de algún congresista que participa en alguna de las comisiones del Congreso. Pero para Keiko, esta fue la enseñanza que le dejó el Parlamento Joven. El poder conocer a jóvenes de todas las regiones y que Parlamento Joven haya sido un espacio en el cual, digamos, necesitamos articularnos, vamos a trabajar en conjunto desde nuestras regiones para contribuir a un país mejor. Ya sabes, pasajero, en nuestras manos está el deber de cambiar nuestro país y recuerda cada uno de estos nombres, porque uno de ellos puede ser el próximo padre de la patria. No hay que tener miedo y hay que arriesgarlo todo.